Está afuera de posición, Secret Weapon, el debutante. Número 7 en el paño, está de favorito, 3 por 5 la proporción. Entrando, Secret Weapon. Va a montar ahora el jinete de Flower Sun. Ya lo hace, listo, sí, están en competencia los participantes. Flower Sun arrancó sin jinete. Los primeros metros, lucha fuerte por el primer lugar. Afuera, Secret Weapon, en el centro está el ejemplar esplendorosa. Y adentro corre Sharpen Power. La lucha es fuerte por el primer lugar y Secret Weapon. Al pasar el poste de los 900 metros al frente, ventaja de 3 cuerpos. Para la segunda posición, Sharpen Power a 2 cuerpos. Para el tercero, corre esplendorosa. La cuarta posición y adelantando por dentro es de Gerard de Killer. Se coloca en el quinto lugar. Condor Flying sigue dominando. El ejemplar, Secret Weapon, le pasó. Ahí está con cautela montando porque el uno estaba de frente. Y eso lo aprovecha bien afuera. El ejemplar Gerard de Killer para Sara dominar cuando están en la recta final. Gerard de Killer con 5 cuerpos, 6 sobre Secret Weapon que se defiende de Condor Flying que corre ahora en la segunda posición. Faltan 100 metros para la meta y galopando al frente. Gerard de Killer va a ganar completamente fácil. Su jinete se paró en los estribos en los últimos 50 metros. Condor Flying llega a segundo. El tercero para Secret Weapon. Luchando el cuarto lugar. Los ejemplares, el gran Jeremy y Sharpen Power. Último quedó es Plendorosa. Como diría Héctor Radamés Zenra. Gerard de Killer. Apúntate ahí. Triunfando y de qué forma. El pupilo del establo vivencias entrenado por Pedro Solano. Y en la silla el aprendiz Edwin Frías. Que cuando el evento se declare oficial será su segunda victoria de la tarde. Una tarde doble para Edwin Frías. Y de qué forma aquí con Gerald de Killer. Muy fácil en los últimos metros. El aprendiz entendió que ya no tenía que hacer más nada. Sino que dejar el caballo a su antojo. Y eso hizo en la parte final. Caballo número 4. Gerard de Killer en la banca de primera. Cerró como el segundo candidato en proporción de 7 por 2. Tendrá pago mínimo de 90 pesos cuando el evento se declare oficial. El favorito lo fue el número...